La Universitat Jaume I ha entregado a Maset de Frater, Centro de Promoción Personal e Integración Social de Personas con Discapacidad, tres ratones informáticos desarrollados por estudiantes de la UJI que facilitarán a su alumnado la interacción con el ordenador. La idea surgió de la necesidad de Maset de Frater porque tenían algunos dispositivos que usaban con los estudiantes del centro, pero el coste era muy elevado. Entonces se pusieron en contacto conmigo porque querían ver si podíamos hacer un desarrollo similar y nosotros dijimos que sí, que era muy adecuado para el trabajo de nuestros estudiantes y comenzamos con el proyecto. El producto comercial existe, las ventajas que presentan es por un lado el abaratamiento de costes y por la otra el que podemos personalizar. Podemos personalizar a cada usuario con sus características concretas todo lo que sería la mecánica y esto hace que sea un elemento muy flexible, sobre todo la flexibilidad a la hora de utilizarlo. El trabajo ha sido, mediante proyectos de estudiantes, bueno, primero definir el proyecto, que es hacer un sistema USB que se comporte como un dispositivo de interfaz humana y el sistema sería un sistema basado en microcontrolador que leyera por las entradas del microcontrolador los impulsos que vienen desde el joystick, desde los botones y esta información la procesará y se la comunicará por la interfaz USB a un PC con el mismo comportamiento que un ratón y un teclado. Entonces, a lo largo de dos proyectos de estudiantes y algunos ajustes finales por parte del director de los proyectos, hemos acabado con un producto que es el que hemos presentado y que cumple las necesidades y los requisitos que se nos habían pedido. La principal característica es que, bueno, se pueden adaptar a una mecánica específica adecuada a cada necesidad de la persona que la vaya a usar y como características generales de los modelos que hemos entregado hasta el momento es que el movimiento del cursor se realiza mediante un joystick similar a los que están en las sillas de ruedas por lo tanto, son usables por las personas a quienes van destinados y los botones tienen funcionalidades especiales que un interfaz de ratón normal requiere de varias pulsaciones o de movimientos más complejos. Por ejemplo, tenemos una tecla que con una sola pulsación efectúa un doble clic, tenemos otra tecla que con una pulsación es como si mantuviéramos pulsado el botón y la segunda pulsación lo libera y, bueno, también se incorpora funcionalidad de teclado aunque en el momento solo se implementa la tecla escape. Bueno, esto ha sido un primer paso porque está un poco ya todo inventado, ¿no? Pero yo creo que a partir de ahora podemos, estuvimos hablando también de hacerlo sin cable, por ejemplo, sería una cosa interesante el hacer mecánicas más sensibles, que se pudieran utilizar con el mentón, con la boca. Sería un poco, pues a partir de este diseño, ir avanzando en prestaciones, ¿no? Sería un poco el deseo nuestro y yo creo que el deseo compartido también de la UG. El proyecto impulsado por el psicólogo David Carreres y el profesor Germán Fabregat ha contado con el apoyo de la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales y del Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Computadores y ha sido desarrollado en dos cursos académicos diferentes por los alumnos Iván Zembellín y Fernando Dueñas dentro de las actividades de la asignatura Proyectos Informáticos de Sistemas.